Rodar entre nubes, cada vez más lejos Estilas de luz, apenas un reflejo El tiempo que gira, más ansia de mi cuerpo El suelo no alcanza, este es el momento Vuelo como el viento, busco, creo, siento Que no hay nada que nos pueda detener Decididos hay un nuevo amanecer Vuelo como el viento, busco, creo, siento Vamos a romper la ley de gravedad del destino Desafiar de realidad Rodar y rodar, romper el laberinto Buscar y buscar, ser uno, ser distinto La velocidad, atrapa el movimiento La luna que brilla en cada pensamiento Vuelo como el viento, busco, creo, siento Que no hay nada que nos pueda detener Decididos hay un nuevo amanecer Vuelo como el viento, busco, creo, siento Vamos a romper la ley de gravedad del destino Desafiar la realidad Vuelo como el viento, busco, creo, siento Que no hay nada que nos pueda detener Decididos hay un nuevo amanecer Decididos hay un nuevo amanecer Vuelo como el viento, busco, creo, siento Vamos a romper la ley de gravedad del destino Desafiar la realidad 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 Gracias.